Música Quiero agradecer a el señor Joao Hernández por la capacitación y la asesoría para poder emprender este nuevo negocio Él pertenece a la empresa JH Importaciones, solo quiero decir que la atención fue muy buena Y espero tener éxito en esta nueva etapa con este negocio, que él me está ayudando a emprender Saludos desde México Música